La Piedra del Sol Bien hermanos, vamos a platicar ahora sobre este cuarto tema La Piedra del Sol O el calendario azteca Este calendario azteca o Piedra del Sol Es algo extraordinario Estudiándolo bajo ciertos principios gnósticos Podemos descubrir que contiene información religiosa Antropológica, psicológica Información profunda sobre todos los pasos Que debemos dar en la autorrealización íntima del ser Contiene también Cosmovisión, cosmogénesis Contiene Datos Culturales Y datos sobre historia Por las diferentes razas Que han Poblado el planeta Tierra Es una piedra que fue encontrada En lo que hoy se conoce como El Templo Mayor Tiene unos 3 metros con 60 centímetros de diámetro Y pesa más o menos unas 15 toneladas Es realmente un verdadero mapa Sobre la autorización de cada uno de nosotros Como pueden ver allí Allá en el libro En la parte central Encontramos a Tonatiuh Que es El verbo de San Juan El logo del miurgo Creador Del universo Tonatiuh Es el sol Nuestras civilizaciones Fueron completamente Solares Y si alguien dice Que adoraban al sol Pues Ellos no eran Ningunos idólatras Sino que así como Cualquier persona ve La imagen De yeso De Jesucristo Y se postra Ante esa imagen De yeso O de madera O de cualquier otro material Así también Nuestro antepasado Se postraban Ante el sol Pero no lo hacían Creyendo que ese era el sol Físico El que era el Cristo Sino Veía en él Ciertas características Por ejemplo El que da la vida El sol da la vida Verdad Bueno Todas esas características Que tiene el sol Y que tiene Nuestra piedra filosofal Que la piedra filosofal De nosotros Es el Cristo Y esa piedra filosofal Nos da vida La vida eterna Nos da La medicina universal Etcétera Entonces ellos veían En el sol ese Todas esas Características Y propiedades Tonatiuh Es Es una palabra Que significa En maya Hacer El sol Es decir Fabricar dentro de nosotros La piedra filosofal Que hacer la piedra filosofal La piedra filosofal Es el Cristo Es el Cristo Íntimo El Cristo De cada uno De nosotros Vamos a ver Que características Tiene ese tonatiuh Encontramos Encima de Tonatiuh La corona Sepirótica La corona Representa Representa Al padre Ven ustedes La corona Cierto Ahí se ve En la imagen En la imagen El padre Es Keter El anciano De los días La bondad De las bondades La misericordia De las misericordias La corona Tiene tres aspectos Que son el padre El hijo Y el Espíritu Santo Esto en la cábala Sería Keter El padre Chomar El hijo Y Minar El Espíritu Santo Eso es lo que es La corona Sepirótica En la corona Vemos Dos Círculos Representando El aspecto femenino Y el aspecto masculino O sea La dualidad El señor Y la señora El padre Y la madre El varón Y la mujer Lo que ha dicho El génesis Cierto El hombre Dejará A su padre Y a su madre Y los dos Serán una sola carne Eso está bien Explicado allí En esa frase Del génesis De Moisés Ese es el primer Triángulo Logoico Luego Vemos Unos aspectos Que tiene Tonatiuh El cabello O el pelo Cierto Que está relacionado Con la transmutación Sexual Con el cuidado De las energías Creadoras Como Lo vemos En el caso De Sansón Y lo vemos Ahorita que estamos Observando la imagen De De Hércules Estábamos comentando Ahorita Por aparte Como Hércules Tiene una especie De cabellera Y está agarrada En el sexo Cuando está Combatiendo A la vidra Del herno Se dan cuenta De eso Entonces La cabellera Se agarra En el sexo En una relación Pues entre Las energías Sexuales Y el cabello Nosotros los occidentales Como no conocemos Estas cosas Criticamos A las mujeres Por ejemplo Islámicas Ellas saben Que el cabello Es el símbolo De la cuestión Sexual Por eso Ellas Se cubren El cabello Tienen todavía Muchas partes De esa Tradición Nosotros Las vemos Como Unas bobas Que se dejan Dominar Los varones Pero es que Ellas hacen eso Como una necesidad Como una Sí Es una cosa Ya es Cultural de ellas Profunda Tradicional de ellas Que pues Indica Que el sexo Es sagrado El sexo De ellas Es sagrado Tiene que estar Oculto Bueno Cuando una mujer No le pertenece A un varón Ella en la En la boda Va a calva Se tapan Se tapan El cabello Entonces Eso indica Que cármicamente Ese varón No es el marido No es el esposo De esa mujer Observen ustedes Las arrugas Alrededor de los ojos Esas arrugas Que las vemos En muchos Y en muchos Muchas estelas Monumentos De cultura Alegorizan La sabiduría Algunas escuelas Manifiestan Que La vejez Es el símbolo De la sabiduría Pero queremos decir Pues que no es la vejez Física Sino Es el desarrollo De esa conciencia Es decir Los años No físicos Sino El aspecto psicológico De ese ser La sabiduría El trabajo Que ha realizado Que ha llevado a cabo Y como quiera Que la vida Presenta La amargura En forma de arrugas Entonces Las toman Las alegorizan De eso De que ha pasado Por unos trabajos Intensos Y por eso Tiene arrugas Los ojos De tu natiu Son los ojos Del padre Que está en secreto Que está en secreto Que todo ve Todo juzga Y todo pues Lo presta A misericordia Entonces serían Los ojos Arruga Y pelo La nariguera ¿Ustedes están viendo eso ya? ¿Cierto? Sí El hábito de vida El padre Bartolomé De la casa Un sacerdote De la iglesia católica En uno de sus libros Dice que Cuando a los Aztecas Le preguntaron ¿Quién era Dios? Ellos hicieron Una profunda inhalación Pero está relacionado Pues Con la vida Cierto Pero también Se relaciona Con la transmutación sexual Porque en la transmutación sexual Esta transmutación Está relacionada Pues con las Inhalaciones Y las exhalaciones Ya sea como soltero Ya sea como casado Se inhala Profundamente Imaginando que la corriente Las energías vitales Las energías sexuales Ascienden por los Conductos Y da El pingalá Que es el nombre Sáncrito Que le da ese par De nervios Cordones nerviosos Que se enrojan En la columna vertebral Y como solteros También Inhalamos O sea Deshalamos O sea Está relacionado pues Con Con la transmutación sexual Y con la cuestión De la vida De cada uno De nosotros En el Códice Borgia Que es uno De los códices más Donde hay una enseñanza Extraordinaria Se habla sobre La perforación De la nariz Y esa perforación De la nariz Está indicándonos Pues la transmutación Sexual Ese es el simbolismo De la Nariguea La lengua Cuchillo Bueno Ahí encontramos Que la lengua Es el verbo La palabra El poder Puede crear Pero hay algo Muy interesante En la lengua Un ojo ¿Lo ven ustedes? Ese ojo ¿No lo ves? Ese ojo Nos está indicando La necesidad De estar atento A lo que decimos De estar atento A lo que conversamos De estar observándonos Cuando estamos hablando Para ver De donde proviene La palabra Porque la palabra Puede prevenir De un yo Ira De un yo Bromista De un yo Celos De un yo Envidia Etcétera Entonces nosotros Tenemos que estar Alerta De momento En momento De instante En instante Para ver De donde proviene Nuestra palabra Tenemos que descubrir Quien habla De nosotros Que yo Está hablando Que yo Está conversando Tenemos que descubrir Los términos Que utiliza Ese yo Las palabras Eso hace parte Del estudio Del ego De la didáctica De la eliminación Del ego Ustedes saben muy bien De que Si ustedes quieren Conocer a una persona Déjenla que hable De la eliminación 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 De la eliminación